Tres maneras de convertirte en una persona más memorable desde un primer encuentro. Número uno, antes de llegar a un evento, encontrarte con alguien, piensa en algo que te haga sonreír. Puede ser una mascota o una persona que quieres. Un evento que te trae buenas emociones o esa broma que escuchaste el otro día. Esto te colocará la sonrisa genuina que hace que las personas realmente te recuerden. Número dos, cuando saludes, intenta que este no sea automático. Tómate un momento para asimilar a la persona que tienes frente a ti. Esta pequeña demora hace un mundo de diferencia. Hace que las personas se sientan más únicas, más especiales. Y por último, cuando estés ahí, pregúntate de qué forma puedes mejorar la vida o el día de la persona o el grupo de personas que tienes frente a ti. Esto nada más te colocará en el estado mental adecuado a lo largo de toda la interacción. Gracias. Gracias. Gracias.